Ya les he contado sobre Jeff Bezos anteriormente y de que actualmente es el hombre más rico de toda la historia de la humanidad pero alguna vez te has preguntado ¿Cómo es que el ser humano con más dinero en el mundo produce sus riquezas? ¿O incluso saber en qué gasta su dinero? Probablemente muchos de ustedes ya han oído hablar de Jeff Bezos ya sea porque lo escucharon de alguno de mis videos o simplemente lo conocían desde antes El punto es que actualmente este señor es el hombre más rico de toda la historia de la humanidad ¿Y quién no se ha preguntado a sí mismo antes? ¿Qué se sentirías ser el hombre más millonario del mundo? ¿Y en qué gastarías todos esos millones? Y básicamente pues nos idealizamos todas las cosas que podríamos comprar para poder crear lo que nosotros veríamos como nuestra vida perfecta Ya que seamos honestos en verdad el dinero no es la fuente de la felicidad pero sin duda alguna es un factor muy importante para poder conseguir una vida plena y conseguir este tipo de vida en otras palabras te llevaría a la felicidad y aunque el dinero sí ayuda de alguna forma para conseguir un cierto nivel de felicidad en verdad no necesitarías ser el hombre más rico de todo el mundo para poder conseguirlo Ve a muchos artistas y deportistas por ejemplo es verdad que sí ganan cientos de miles de dólares y viven vidas de lujo teniendo siempre los mejores y más nuevos coches la ropa de moda de último momento y muchos otros objetos personales que te harán preguntarte si en verdad gastarías cientos de miles de dólares en una pendejada así pero incluso viendo a muchos artistas y deportistas viviendo estas vidas de lujo sabemos que sus riquezas no se comparan para nada a la de Bill Gates, Carlos Slim y mucho menos a la de Jeff Bezos que es de quien vamos a hablar hoy imagínate si personas que tienen cientos de miles de dólares viven en una vida de primera como vemos en muchas redes sociales y medios ¿cómo vivirá la persona más rica del planeta? ¿y en qué gastará sus miles de millones de dólares? y pues para comenzar básicamente deben de saber que Jeff Bezos tiene un valor neto de 150 mil millones de dólares o sea literalmente él como individuo, su persona, vale 156 mil millones de dólares esto es mucho más de lo que generan en ganancias muchos países enteros imagínate esto una persona que tenga mayor valor en el mercado que incluso muchos bienes y servicios que producen países enteros de personas este valor también lo convirtió en la primera persona en superar un valor neto de más de 100 billones de dólares la riqueza que tiene este hombre acumulada se dice que es de tal magnitud que según cálculos hechos por su propia empresa dicen que lo que para él es gastar 88 mil dólares es el equivalente a que cualquier otra persona gaste un solo dólar en serio imagínate trabajar casi toda tu vida para ahorrar 88 mil dólares y gastarlo en algún viaje que quieras hacer o invertir en algún proyecto que tuvieras en mente cosas de ese estilo que cualquier humano común y corriente haría después de acumular tal riqueza para sí solo mientras que Jeff Bezos se gasta esta cantidad de dinero en cuestión de segundos y sin afectar su economía de ninguna forma pero a diferencia de muchas otras personas el objetivo de Jeff Bezos es usar su riqueza para el bien de la humanidad aunque tal vez no sea de la forma que tú piensas la compañía Amazon es la fuente principal de ingresos con la que cuenta Jeff Bezos él fundó la compañía en 1994 y hoy en día es el CEO y accionista mayoritario de la empresa siendo dueño de un 16% de las acciones de la compañía y mientras el valor de las acciones de la empresa en el mercado incremente pues también lo harán las riquezas del propietario cabeza de Nepe desde que la empresa comenzó a funcionar en 1997 su valor general en la bolsa se ha incrementado hasta un 97 mil por ciento y se ha logrado volver una compañía que hoy en día está relacionada con muchísimos diferentes aspectos de nuestra vida además de su constante crecimiento por medio de adquisiciones corporativas tratos muy lucrativos e inversiones un ejemplo de esto es cuando en 2009 Amazon compró la empresa Zappos que básicamente es una tienda de zapatos en línea Amazon compró esta compañía de zapatos por 1.2 billones de dólares en 2017 compró otra compañía llamada Whole Foods por 13.7 millones de dólares haciendo que Amazon fuera dueña del 18% de todo el mercado de las compras de comida hechas por internet en todo Estados Unidos en febrero del 2018 la compañía reveló todos los servicios web que ofrecía Amazon diciendo que Amazon tiene aproximadamente 17.5 millones de dólares en servicios de computadora viendo todos estos números no debería de sorprenderte el saber que el hombre más rico del planeta también es uno de los dueños de extensiones de tierra más grandes de todo el mundo Bezos es dueño de un terreno de 5.3 acres en Medina, Washington donde él tiene una casa y tiene un valor de 25 millones de dólares y quien curiosamente es su vecino es el segundo hombre más rico en todo el mundo o sea Bill Gates Jeff Bezos también es dueño de una casa de 23 millones de dólares en el centro de la ciudad de Washington D.C. compartiendo vecindad con la familia Obama e incluso Ivanka Trump pero pues el hombre más rico del mundo no solamente va a tener dos casas por lo que encima de esto Jeff Bezos es dueño de una mansión en Beverly Hills la cual tiene un valor aproximado de 25 millones de dólares y tres departamentos en Nueva York los cuales tienen un valor conjunto de 17 millones de dólares pero ninguna de estas casas o departamentos ha sido su compra de bienes raíces más grande este sería un rancho de 30 mil acres en Van Horn, Texas que sirve como base de investigación y experimentación para su compañía de exploración espacial llamada Blue Origin pero para que el hombre más rico del mundo se transporte entre sus múltiples propiedades de millones de dólares además de sus empresas y conferencias alrededor de todo el mundo Jeff Bezos tiene también un jet privado con un valor de 65 millones de dólares y a diferencia de muchos de sus otras contrapartes millonarias Jeff Bezos no interesa tanto por verse involucrado en los medios así como ser un filántropo público ya que es muy raro que participe en un evento como estos pero a pesar de esto él ha hecho grandes donaciones a fundaciones como lo son Mary's Place la cual es una organización que se encarga de ayudar a las personas sin casa o sin hogares en Seattle así como The Dream Us la cual es una organización que ayuda a las personas que están protegidas por la ley Dream en Estados Unidos y para ustedes cabezas de nepe que no saben que chingados es la ley Dream pues básicamente es un proyecto legislativo para proteger y dar derechos a personas indocumentadas que hayan ingresado a Estados Unidos siendo menores de edad sin embargo Jeff Bezos si hace inversiones públicas y financia proyectos en 2013 por ejemplo financió y dirigió una expedición para recuperar un motor de cohete de la misión Apolo 12 el motor fue recuperado del fondo del océano Atlántico y como una petición hecha por él la NASA decidió donarlo al museo de vuelo en Seattle a principios del 2018 Jeff Bezos donó 42 millones de dólares en fondos para la creación del reloj de 10 mil años el reloj se supone representa un símbolo de los pensamientos a largo plazo también ha hecho un gran número de inversiones y adquisiciones a través de sus empresas Bezos Expeditions sí como hacer inversiones personales en compañías como Google, Uber y Airbnb así como también haber comprado el servicio postal de Washington por 250 millones de dólares pero de todas las empresas que Jeff Bezos posee, Blue Origin definitivamente es la más ambiciosa donde en las últimas pruebas de vuelo de su cohete llamado New Shepard que significa suscríbete a Wefere o jamás serás rico ha logrado realizar múltiples pruebas de manera exitosa y en la actualidad se está desarrollando un nuevo tipo de cohete llamado New Glenn él invierte un billón de dólares, equivalente a las ganancias hechas por Amazon en un año para financiar este proyecto así como sus demás metas de poder realizar un viaje espacial a grande escala con humanos y colonizar el sistema solar eventualmente además de que planea usar todas sus riquezas para financiar exploraciones espaciales creyendo a este como su trabajo más importante y esperando que Blue Origin incremente la producción y eficiencia del ser humano y así prevenir un paro total del desarrollo tecnológico y humano así que qué piensan ustedes Waffles si ustedes tuvieran todo el dinero que Jeff Bezos tiene qué harían con él decidirían comprar todo lo que puedan y así crear la empresa más grande y rica del mundo o financiar un proyecto de exploración espacial y desarrollo tecnológico y humano o simplemente se quedarían con todo el dinero y pedirían que el día de su muerte se les enterrara con cada centavo que tienen simplemente para ver cómo cientos de miles de millones de dólares desaparecen y nadie los puede reclamar Eric MTG06 Wéfere es verdad que te quedas chiquito si haces músculos antes de estar desarrollado completamente si es verdad la razón científica no te la puedo dar porque no soy fisioterapeuta no sé quién cheque eso pero según yo si empiezas a hacer músculo o sea sí puedes hacer músculo pero lo que pasa es que muchas veces cuando haces músculo usas técnicas como de adultos y realmente es muy raro una persona que te sepa llevar siendo niño lo que pasa es que cuando estás creciendo tienes ciertos cartílagos que se empiezan a endurecer en tus huesos y eso hace que el hueso crezca pero cuando estás usando mucha fuerza estos cartílagos empiezan a desgastar además de que estás usando energía para crecer músculo en vez de crecer huesos y otras cosas que te pueden ayudar para crecer y pues sí pasa yo conozco muchas personas que empezaron a hacer ejercicio desde muy chicos y que se quedaron chaparros pero también es cierto que hay niños que están mamadísimos y que terminan siendo muy altos entonces la verdad es que no lo sé no soy científico así que pasemos con la siguiente pregunta luego troll-wars-ps hola bro yo también soy poblano y tengo una duda cuando tenías cáncer tú estudiabas y si lo hacías tenías que faltar no me tocó a una muy buena edad el cáncer fue a los 20 años que justo era cuando ya había terminado la prepa y no estudié así que literal no tenía nada que hacer o sea bueno más bien podía no hacer nada también ya había regresado de Estados Unidos que es cuando estuve con el blog y con todo eso de hecho acabé el blog cuando empecé a tener cáncer y nada no tenía nada que hacer fue como mi año de vacaciones por así decirlo pero bueno vaya vacaciones que me tocaron pero sí básicamente no tenía nada que hacer no tenía ninguna responsabilidad y me pude tomar ese año para cuidarme y para tratarme si me hubiera tocado en la escuela yo creo que hubiera reprobado el año 100% o sea no mames era ir al DF igual y dos o tres veces por semana estar mal cada 15 días como 5 días seguidos no estaba de la verga o sea la verdad no hubiera podido estudiar mientras tenía cáncer solamente he jugado a LOL y veía películas y la verdad es que estuvo muy cagado ese año y por último Jire.g Wefere tengo una duda existencial porque cuando nos miramos en el espejo parecemos mucho más lindos, guapos pero en fotos salimos mal saludos desde Argentina, ReyWaffle no te preocupes la gente te ve igual de feo o igual de guapo ya sea el espejo, la foto o en persona lo que pasa es que generalmente no tenemos la cara simétrica siempre tenemos algo un poquito más grande de un lado o la nariz un poquito chica para un lado yo por ejemplo tengo la nariz muy chica hacia este lado si no, hacia este lado yo tengo la nariz muy chica para allá tal vez no lo habías notado pero tengo muy cabrón yo por ejemplo te voy a dar desde mi punto de vista yo cuando me veo en el espejo veo mi nariz hacia la derecha hacia mi derecha pero realmente es porque es el espejo cuando me toman una foto realmente como mi nariz está chica hacia la derecha real en las fotos ya se ve hacia la izquierda cuando yo me veo en una foto me veo tan diferente que según yo me veo feo pero realmente la gente me ve igual o sea es como te ven y como te perciben solamente que tú cuando te ves diferente crees que te ves peor porque siempre creemos que lo diferente es peor que lo diferente es malo que lo diferente es peligroso pero realmente estás igual de feo o igual de guapo así que no te preocupes es solamente tu percepción estás igual así que bueno ya lo sabes nos vemos en el próximo video creo que es la última pregunta de hoy sí, son las de hoy así que nos vemos en el próximo video y adiós y y y y y y y y y